Este lunes 3 de septiembre a las 12 horas se llevará a cabo una prueba de audio con el sistema de altavoces de la alerta sísmica que se encuentra en los postes de las cámaras de videovigilancia, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Refirió que el sonido que emitirán los altavoces será diferente al de la alerta sísmica y señalará de manera explícita que es una prueba de audio. El C5 tiene conocimiento de que 757 altavoces no funcionan por obsolescencia y llama a la población para que en caso de detectar alguna falla en el sistema de altavoces, lo reporte al teléfono de Locatel 5658111 o por las cuentas de Twitter arroba c5-cdmx y arroba locatel-mx. Notimex.